Primero que nada puse las cámaras por protección de mi familia, ¿verdad? Aquí se han escuchado algunos robos cerca de esta área aquí en Primera y por eso. Pero pues ahora con las cámaras todas defectuosas y fallando, pues queda en lo mismo básicamente. Es lo que le sucedió a Julián Sandoval después de comprar cámaras de seguridad para su casa en Facebook Marketplace. No funcionan, se van, se miran gris, se miran, se extorsionan de todos los problemas que tengo con esas cámaras. El residente dice que fueron seis de estas cámaras de seguridad que fueron instaladas alrededor de su propiedad hace aproximadamente dos meses y que desde esa fecha nadie le ha solucionado el problema. Según él, el vendedor le prometió un año de garantía y asegura haberle pagado 600 dólares por el paquete de cámaras a través de la aplicación Cash App. Nos comunicamos con el vendedor. Él nos dijo que no se hacía responsable de supuestos daños posterior a la instalación. Si el cable está modificado por animal, no tiene garantía porque yo no tengo la culpa. Entonces usted me está diciendo que la garantía no incluye protección, por ejemplo, de animales, de clima, etc. El Buró de Pequeños Negocios dice que las víctimas caen porque se basan en precios bajos por revendedores en Internet. Sí, pueden instalar nuestras cámaras en nuestro hogar, pero lo que pasa es que no sabe, si caso, qué clase de garantías tienen. Martínez dice que se debe verificar que el vendedor es legítimo con licencia de negocio de Texas. Comuníquense con nosotros. Nosotros le podemos dar información si, caso, existe esa compañía o si nomás es una persona que le está vendiendo cámaras. Puede denunciar su queja llamando al 956-969-1804 en Harlingen, Ismar Ventura, Hechos Valle.